En el mundo, hay muchas personas con grandes ideas que sueñan con crear, tener e innovar el mundo de YouTube, videojuegos, xvideos y demás, como también hay niños que fantasían con ser como sus ídolos, y eso no es malo, yo también de chiquito soñaba con muchas cosas, proyectos, pero no tenía alguien que me ayudara, alguien que plasmara mis ideas y deseos, esos deseos, no bro, el otro, quiero contarles brevemente, que soy diseñador gráfico, y me encanta tanto YouTube, que me da gusto ver, así sea un niño subiendo videos de mala calidad, me recuerdan a mi, cuando era niño, y no tenía quien me ayudara, y he alquilado cabinas de internet, para hacer mis logos en pain, y, y lo pintaba bonito, y, y lo imprimía en blanco y negro, pero bueno, y eso no es de rata mi amigo, si quieres imprimir un GIF, imprímelo, si te gusta hacerlo, hazlo, si quieres crearte un canal, adelante, si te vas a copiar de alguien, de preferencia no lo hagas, pero si lo haces, hazlo bien, a mi me gusta ser creativo, decir tonterías, innovar cosas, y plasmar ideas, no quiero subir cosas que otras personas ya lo han hecho, y si tú eres un niño, joven, tío, que desea crear algo digital, te puedo ayudar, de igual manera que ayude gratuitamente a muchas personas a crear, a tener, un canal en YouTube, todo esto es gratis, no te pediré nada a cambio mi amigo, no te pediré, que te suscribas a mi canal, no te pediré, que me des like, que me sigas en Twitter, que me pases el pack de tu hermana, eso no pediré mi amigo, al final del video te informaré, algo mi estimado amigo, por si no sabes manejar Photoshop, tranquilo amigo, y empecemos, hoy con el listo aprenderás, a como ser tu, la portada, de doble, doble, y dos pa' dieciocho, tal con todo bro, hola y bienvenido a este hermoso tutorial, traído a ti directamente desde creaciones de aliso, hoy aprenderás, a como tu ser la portada, de tu juego de video favorito, de la TNA Impacto Wrestling, a no, eso ya no existe, bueno, de la WWE 2K18, bien, vamonos. Bien, en la descripción de este video les dejo el link del archivo editable en Photoshop, lo descargan, esperan un momento, mientras me descarga el archivo nuevamente, quiero recalcar que si no sabes o no tienes los programas de Photoshop al final del video te diré algo importante mi amigo, si no te permite descargar el archivo completo en Mega, deberás registrarte para hacerlo, si ya estás registrado solo inicia sesión, una vez descargado, abrimos Photoshop, abrimos el archivo descargado, como ven ahí está el agua, todo está editable, y podemos mover, eliminar, libremente, ahora abrimos la imagen nuestra o la foto que deseemos hacer portada del juego, aquí yo tengo varias imágenes que usaré como ejemplo, les daré un ejemplo con esta imagen, hay muchísimas formas de recortar imágenes, les mostraré dos, lo primero que haremos es quitar el fondo y recortar la imagen tipo sticker, creamos una nueva capa, hacemos doble clic y le cambiamos de nombre a la foto que está como fondo, una de las formas de recortar, sencillamente es con la varita mágica, casi siempre se usa en imágenes con un fondo sólido, uniforme y de un solo color, por ejemplo la pared, hacemos clic, tecla suprimir y se eliminará el fondo y así seguimos eliminando hasta que nuestro personaje quede sin fondo, una vez recortada nos quedará así sin fondo, adelanto el vídeo pues trato de ser lo más breve posible, si desean más explicado me lo hacen saber y hago otro vídeo, este tipo de imágenes sin fondo se les llama PNG, este formato está optimizado para guardar ilustraciones o logos, con pocos cambios de color, también soporta transparencias, la transparencia no está soportada en el formato JPEG, por ello podemos guardarla así o descargar imágenes de personajes en PNG que serán sin fondo o transparencia, por ejemplo esta imagen de Hugo la busqué en PNG y como ven no tiene fondo, siguiendo con nuestra imagen, la arrastramos a la ventana donde está la portada editable, la acomodamos al centro, eliminamos las dos capas de mi dibujo seleccionándola y con la tecla suprimir, para darle un efecto resaltante usaremos una técnica simple y sencilla de iluminación, arrastramos nuestra imagen a crear una nueva capa y se nos duplicará, en modo le ponemos superponer, en brillo y contraste le subimos los tonos rojos, en opacidad le bajamos a un 80% aproximadamente, como ven se ha creado un filtro de color que resalta nuestra fotografía, y ya está, la guardas en JPEG, la imprimes y lo pegas en tu CDXD, otra manera de recortar más profesionalmente una imagen es, abriéndola, crear más cara de recorte, seleccionamos el siguiente modo y tamaño de pincel, y resaltamos a la persona, no importa si se pasen, una vez resaltada por completo, seleccionas de nuevo máscara de recorte y se creará una selección a la persona, vamos a la ventana selección, invertir, selección, perfeccionar bordes, seleccionamos sobre negro, y sin darle ok, rasgamos por los contornos de nuestra imagen, una vez terminado le damos a ok, nuevamente, seleccion invertir y la tecla suprimir, se eliminará el fondo y si le falta pelo tranquilos que se arreglara XD, como les comenté la cosa de hacer una buena selección es paciencia y dedicación, ahora lo hago rápido y no está a la perfección, ahora arrastramos la imagen sin fondo al archivo extitable, presionamos la tecla control más T, y ajustamos el tamaño, para que no se nos deforme podemos hacer clic en esta ancla para que se agrande de un tamaño simétrico y el mismo paso, duplicamos la imagen arrastrándola a la nueva capa, en modo superponer, si desean aclararlo de una forma rápida puedes irte a imagen, ajustes, curvas y lo acomodas de esta manera, subimos los tonos rojos, bajamos la opacidad y listo, último ejemplo, creamos máscara, pincel sin difuminado, pintamos, quitamos la máscara, invertir, selección, perfeccionar bordes, rasgamos los bordes, quitamos la máscara, selección, invertir, cambiamos de nombre la capa, arrastramos al archivo editable, control más la letra T, ajustamos el tamaño, duplicamos la capa, modo superponer, jugamos con los tonos y listo, a guardar, imprimir y usarlo de portada, quiero decirles mis amigos, que si no sabes, o tienes los medios para hacer este montaje, banner, o deseas algo digital, el ISO se la rifa nuevamente, y el ISO te hace el banner y la portada gratis, lo que tu desees amigo, el ISO no cobra, el ISO siempre tan buena gente, el papu de los papus, porque ustedes son lo máximo, ustedes apoyan cada video, dándole like y comentando como John Cena, el ISO, lo hace, gratis, solo tienes que contactarlo por Facebook, enviarle tu imagen, tu foto, lo que tu desees, y el ISO te ayudará, a hacer la portada, de WWI 2K18, o del año que tu desees, contáctalo en Facebook, aquí en la descripción del video está, el ISO te responde, de acuerdo al orden de llegada, el ISO te ayuda desde ahora, hasta el 3 de octubre, que es su cumpleaños, desde ahora puedes enviar tus imágenes, hasta el 3 de octubre, o ya ponle 4 bro, el 3 de octubre es su cumpleaños del ISO, entonces está buena gente, y te hace el banner gratis, y adiós amigos, nos vemos, en otro video más bonito, adiós, feliz navidad a todos, los videos tutoriales son geniales, haz tutoriales de la tabla de multiplicar, XD, que tal amiguitos, yo soy Juan Pestañas, el amigo de todos los niños, y quiero enseñarles, una forma muy fácil que hay, para multiplicar, jugando y cantando, les voy a enseñar, a mis amiguitos, a multiplicar, las tablas sabremos, del 1 hasta el 10, verán amiguitos, que muy fácil es, 8 por 1, 8, 8 por 2, 16, 8 por 3, 24, 8 por 4, 32, 8 por 5, 40, 8 por 6, 48, 8 por 7, 56, 8 por 8, 64, 8 por 9, 72, 8 por 10, 80, la tabla del 8, vamos a cantarla, como la canta Pinocho, muy bien amiguitos, quack,